Gracias, Diego. ¿Estás por dónde todavía? Ahora estoy en Alem. Ah, no crees que seguías en el Congreso, Diego. Viene anoche. Ah, bueno. Contame un poquito de qué se trató todo esto que hemos publicado durante el fin de semana y te escuché un poquito también en algunos fragmentos. Bueno, en primer lugar, como el Parla Sur, nosotros somos parlamentarios, no diputados, se reúnen una vez por mes en Montevideo. Hace un tiempo se había justamente planificado, creo que era con el Parla Sur anterior, con los que conformaban el Parla Sur anterior, era justamente hacer reuniones donde está el foco del problema, donde está el problema, y se pusieron de acuerdo que iban a hacer todo en Foz de Iguazú, primero, y en septiembre en Asunción, Paraguay. Para tratar justamente todos los temas que son la problemática diaria del ciudadano común en las fronteras. Por eso funcionamos primero el sábado con una reunión en la Cámara de Comercio, donde asistieron más de 300 personas, que eran muchas de las cámaras que tienen que ver con todo lo de la parte argentina. Estaba la gente de Iguazú, concejal de Iguazú, había también el presidente del ente de turismo, estaba la gente de Ciudad del Este y de Paraguay también, y la gente de Foz. Eso fue el sábado en una audiencia pública donde presidió el presidente, esa que estás mostrando ahora, el presidente justamente de la Cámara de Comercio, y bueno, donde se abordó la problemática de qué pasa con el Mercosur a través del tiempo, de los años. Cuando me tocó intervenir, le dije de parte de nuestro gobierno, de nuestros intendentes, pero fundamentalmente del ciudadano común que quiere que le simplifiquemos la vida. ¿Cómo? Que en pleno mundo moderno, lo que vivimos hoy, hablamos de inteligencia artificial, que hablamos de todas las cuestiones y la bondad que tiene la tecnología, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agilizar la frontera. ¿Cómo? 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 Simplificarle las cuestiones a la gente, que no tenga que ver con un trámite engorroso, sino que apliquemos la tecnología, decir, llego, escaneo o hago un formulario antes. Bueno, ahí surgió que Brasil no tiene, tiene otro tipo de documentación, todas las cuestiones, pero abordamos esa temática y, bueno, cada uno hizo mea culpa y nos pusimos todos de acuerdo en pedirle a los poderes ejecutivos de que agilicen la frontera para que la gente que quiere ir de un lado a otro no tenga que hacer lo que vemos acá en Posadas o lo que vemos en Fondo Iguazú. Para pasar a Fondo Iguazú, tener dos horas, para pasar a Posadas, tener dos horas, como suerte y como rápido, ¿no? Entonces, si quiere venir a comer o hacer algo, le entorpecé la vida. Entonces, ¿de qué integración y de qué mercado común de Sur estamos hablando? Y cuando, te digo, cuando a mí me tocó intervenir, le digo, si nosotros no solucionamos el problema a la gente y está de mal Mercosur, estamos de mal nosotros, ¿no? Claro. ¿Y cómo acelerar esto, digamos? ¿Para qué sirve? Quiero entender un poquito cómo es el laburo de ustedes, el trabajo legislativo. Veo que estuvieron también en Itaipú, hicieron una foto del pleno. Si eso se puede activar a través de las sesiones que organizan ustedes. Si es práctico eso. Bueno, la que te conté fue la reunión de la Cámara de Comercio de Fos de Iguazú, donde fue la audiencia pública, que participaron además todos los funcionarios, cancillería de los tres países. En este caso que estaban, en Mercosur integran cinco países, pero estaban los tres países de la frontera que estamos integrando ahí en ese momento. Después sí, fuimos a Itaipú el lunes y tuvimos primero una sesión especial y después tuvimos una que es la ordinaria, ahí en la que ves la foto de la familia. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo? Bueno, ratificamos y creamos la comisión que tiene que ver con el seguimiento y con todas las cuestiones que tiene que hacer y llevar adelante y poner en pleno lo que hablamos. Y también ahí estuvo el presidente de la Comisión de Mercosur de la Cámara de Diputados de la Nación, así que para articular junto con los estados parte de lo que son el Parla Sur. ¿Por qué hace el Parla Sur? El Parla Sur se reúnen los miembros de los cinco países, en la mayoría de ellos son diputados y senadores, como el caso de Paraguay, Brasil, Uruguay exactamente igual. Y en el caso de Argentina, ahora viste que somos electos con una boleta que fue en estas últimas elecciones. Así que bueno, un poco es transmitir, llevar adelante a través de la Cancillería y también de la Cámara de Diputados y de senadores de los países miembros integrantes las inquietudes y las cuestiones que nosotros abordamos como países miembros. ¿Y misiones como... cuál es el rol, Diego, bueno, que podés imponer vos conociendo el paño, además saber que tenés que vincularte por tu actividad, de la familia tuya también empresaria, con los distintos puntos? ¿Cómo se puede desprender eso? Acá es un lío pasar a Paraguay. De Argentina pasar para FOS también es un lío. Regresar es diferente. Justamente ese fue el planteo. Y te digo algo. Tuvimos tanta importancia nosotros como misioneros, yo soy el único misionero que integra el Parla Sur, que fui orador en la Cámara de Comercio el sábado y hablé en las dos reuniones del Itaipú. En una de ellas como único orador representante de toda la delegación argentina que integra el Parla Sur. ¿Vale? Es decir, de todos los diputados, hablé yo ahí representándole a todos. Y bueno, básicamente mi discurso fue señores, no podemos estar haciendo declaraciones, haciendo reuniones si nos damos soluciones. Concreto, preciso y conciso, queremos implementar todo lo que hoy la tecnología tiene y ofrece al mundo en los puntos fronterizos, sin dejar de lado y sin dejar de descuidar todos los protocolos que tenemos que tener en la triple frontera con respecto al tráfico de personas, de niños y todo lo que sabemos que ocurre. Entonces no estamos hablando de que saquemos todo y que nadie controle nada. No, estamos hablando de una agilización de fronteras, pero en serio, con tiempos que no sean lo que hay hoy. Nosotros estamos hablando del tráfico de personas diariamente, pero podemos hablar del transporte, podemos hablar de tantas cosas que ahí mismo se dijo que a veces los camioneros son víctimas de estar 5, 6, 7 días, es inhumano lo que hacen con los camioneros en la frontera por las cuestiones de cómo y a ver qué hace hoy cada una la receita de Brasil o la aduana nuestra, a ver cuál metodología implementa hoy, porque cambian las reglas de juego a menudo y entonces tenés todas las problemáticas para pasar y transportar la mercadería. Hablar un MERCOSUR que debería integrarse totalmente para poder venderle al mundo lo que hoy el mundo demanda, que es energía y alimento. Pero inclusive ahí se puso de manifiesto que llega más rápido el maíz de Shanghái que el que va de acá. Entonces, imagínate vos. ¿Por qué es tan difícil, Diego, esto? Porque esto que usted bien lo está manifestando en cuanto a que hizo uso de la palabra y dijo, bueno, pongámonos a hacer las cosas y dejemos de reunirnos y no hagamos las cosas. ¿Por qué es tan difícil? Porque uno, desde que tiene memoria, se habla de los cruces fronterizos, de los distintos países, de agilizarlo. El MERCOSUR se creó, entre otras cosas, con ese objetivo. Pero, ¿por qué no se puede? ¿Por qué todos estos años hubo tanta reunión, tanta cosa y nunca se pudo? Y lo otro, digo, es saber si realmente también hay una posibilidad y es concreto avanzar en la construcción de algunos otros puentes. Viste que también se habla un montón de eso. ¿Cómo está esa situación también? Si tienen información de ustedes. Mauro, te digo que, bueno, las cuestiones de por qué es por la burocracia que hay de parte de todos los países miembros. Nos le echemos la culpa a uno solo. Entonces, eso hace a que tengamos una cuestión, ¿no es cierto?, fundamentalmente, que es emanada por los poderes ejecutivos. No le vamos a echar la culpa al que está ahí en la casilla de migraciones porque está haciendo su trabajo de aduana. Porque esos cumplen órdenes. Entonces, tenemos que desburocratizar de donde se emanan las cuestiones. Ahí estaba la representante, justamente del gobierno brasileño, la canciller que vino especialmente a esa reunión. Y, bueno, la buena voluntad es de que por primera vez se reúne el Parla Sur a tratar este tema y en un lugar tan emblemático como es la triple frontera. Y ahora, el mes que viene, vamos a estar en Asunción. Entonces, bueno, la cuestión es, el diagnóstico lo tenemos ahora. Hay que sacar la burocracia que tienen los países integrantes. Y estamos hablando de Brasil, Paraguay y Argentina, pero vos tenés Bolivia y tenés Uruguay también, que son los otros miembros y que también reclaman todas estas cuestiones. Inclusive, los mendocinos y toda la gente que tiene que ver con la frontera con Chile y todas esas que estaban ahí también, reclamaban exactamente lo mismo para sus lugares de trabajo, ¿no? Para sus lugares donde viven. Sí, sí, totalmente. Una cosa bastante insólita lo que decís, digo, en función de que es la primera vez que van a tratar realmente este tema, ¿no? En todos estos años uno imagina que esto se había demitido mucho. No, es la primera vez que se reúne el Parla Sur en lugares así para tratar esta temática en esos lugares donde tenés la problemática. Y mira qué bueno que estuvo y te voy a decir por qué. Porque lo primero que hace quien fue a Fos de Iguazú fue por... Los argentinos fueron todos por Iguazú. Entonces, tenían que bajarse en el aeropuerto y traspasar la frontera. Vivieron en vivo la problemática nuestra. Después que hicieron ir a Ciudad del Este, bueno, ahí vivieron otra problemática. ¿Entendés? Así que fue, como dijo el brasileño, a vivo toda la cuestión. Es lo mejor que... Porque vos en un escritorio podés contar muchas cosas. Pero tenés que ir al lugar donde tenés la problemática para poder resolverlo. ¿Cuál es el grado de importancia que le da el gobierno nacional al Parla Sur? Ya había el Parla Sur. En algún momento fue devaluado por la gestión de Macri. Después se volvió a rehacer. Y hoy, ¿cómo está en ese contexto económico, político, a través del gobierno actual? No, no le da mucha importancia. La verdad que no. Inclusive ahí se quiso tratar un tema de que nosotros no cobramos sueldo, te quiero aclarar, por estas cuestiones. Entonces, es un cargo ad honorem. Entonces, para el funcionamiento del Parla Sur y todo lo que vos tenés que ir y hacer todas las cuestiones que tenés que hacer, bueno, tiene que tener fondos. Muchos de los países están debiendo y no aportan lo que le deben al Parla Sur. No vale la pena decir quién es. Pero que no hay mucho interés, por supuesto que no lo hay. Entonces, bueno, hay que remarla. Pero la peor gestión es la que no haces. Y quienes vivimos acá, y bueno, a mí me toca representar a mi pueblo Misiones, a mi provincia. Y bueno, tengo que hacer todo lo posible para que nosotros podamos integrarnos de una vez y para siempre. Porque no hay que tenerle miedo a que se abra la frontera y que vaya de un lado a otro. Porque siempre es beneficioso para uno y otro que podamos comercializar, reunirnos. Inclusive puedes hablar de muchas cuestiones culturales, deportivas, de todo lo que tiene que ver con la medicina. Todas las cuestiones que reclaman todos los parlamentarios de esto. Y bueno, yo en especial, porque estaban en casa prácticamente. Claro, Diego. Lo que quiero decir es que vos fuiste legislador provincial, fuiste legislador nacional, y ahora sos del Parlasur. Lo que quiero decir es, ¿sirve el Parlasur? Digo, le tenés que explicar a la gente, está claro que no tienen recursos, que se mueven con la suya, como dice mi ley. Y además, esas cosas que le deben no entiendo muy bien. Pero, digo, ¿sirve para la gente, sirve para la comunidad esto del Parlasur? Y si da resultados, sí, Jorge. Si no, no sirve. Vos, si no da, eso es lo planteado ahí. Si nosotros vamos, si hacemos reuniones, conversamos, hacemos cuestiones y no resolvemos la temática, y yo creo que la gente no quiere eso. Quiere que nosotros seamos activos, que les solucionemos el problema diario. No le importa el resto. Eso de que si cobramos, no cobramos, todo eso. Lo que quiere es resultados. Entonces, eso es lo que yo creo que va a enaltecer y va a honrar a cualquier estamento, en este caso, el Parlasur. Entonces, me parece bueno el criterio de ir a los lugares y ojalá podamos tener éxito en todo lo que planteamos. No estamos planteando mucho. Estamos planteando que, como ahora en el tiempo que vivimos, necesitamos traer la tecnología que habla al mundo. O hablar de tecnología y de inteligencia artificial, de tecnologías ultramodernas y todas esas cuestiones. Bueno, implementarla en la frontera. Y ahí hacemos lo más rápido posible el paso de la gente. Sí, sí, yo digo porque igual venís con estas propuestas, tenés que reunirte con alguien del gobierno y el gobierno por ahí es el que no, ¿cómo se dice? No implementa. Encima están peleados. Medio hay Brasil con Argentina y hay cosas que no quieren agilizar. Eso ahí no se nota. Adentro del Parlasur no se nota. Y te quiero dejar en claro algo. Nosotros no estamos diciendo que no se controle la frontera, porque nos preocupa el tema de todo lo que hay con el tema de los niños y de la trata de personas. Todas las cuestiones que ya sabemos que vivimos todos acá y toda la otra seguridad. Inclusive, viste lo que pasó ayer con un diputado ahí en Paraguay. Entonces, no estamos hablando de no controlar y de no dejar de lado la seguridad. Lo que queremos es que sea ágil a través de mecanismos inteligentes. Sí, queda claro, digo, igual que hoy con toda la burocracia que existe, las fronteras igual, en cierto punto, tienen problemas. No es que por toda la burocracia que hay no pasa nada extraño. Hoy pasa de todas formas. O sea, que sería bueno que se controle más lo otro y que además sea ágil para quienes la utilizan correctamente. Básicamente. Tal cual lo que decís, Mauro. Tal cual lo que decís. Es así. Así que, bueno, esperemos que haya resultado la reunión y ahora el mes que viene nos vamos a reunir en Asunción del Paraguay con temáticas parecidas y otras más. Claro. Gracias, Diego. Un abrazo enorme. Gracias por atendernos. Gracias a vos, a tu equipo, a todos por la deferencia también de estar en la expectativa y transmitir lo que estábamos haciendo ahí. Así que te mando un abrazo enorme y saludo a toda la gran audiencia que sé que tenés. Abrazote. Nos vemos. Diego Sartori, diputado del Parlasur, ¿no? Parlamentario. Parlamentario del... Sería parlamentario. Parlamentario. Cambia la tema. Cambia la... Lo decía él. Somos parlamentarios, no diputados. Claro. Son cosas diferentes. Son parlamentarios... Claro, sí. Tiene una categoría diferente en ese contexto. Pero bueno, viste que él mismo decía que el gobierno nacional... No le da artículo. No le da artículo a él. Y no solo el argentino. Decía él aclaraba que solo nuestro país que los tiene ahí como... Es una cosa, insisto, insólita. Insólita, entonces. Es insólita porque... ¿Para qué votamos? ¿Para qué votamos? Claro. Siempre nos preguntamos lo mismo los argentinos. Seamos realistas, ¿no? Los milloneros sobre todo. Cuando se habló del Mercosur, cuando empezaba, yo era bastante más joven, todos éramos bastante más jóvenes. Y decíamos, bueno, qué bueno, fíjate ahora empezó... Vamos a parecernos más, entre comillas, en todo eso que siempre nos queremos parecer a los europeos. Viste que las fronteras son bastante abiertas. O sea, pasás de un país a otro y vas a estar... Acá no pasó nunca. O sea, acá seguís teniendo lo mismo... Cuando querés va a ser lo legal. Porque, como decía Sartori recién, lo que se busca es agilizar lo legal. Lo ilegal es ágil, digamos. Se hace y listo. Sabemos que es así. No somos giles tampoco en entender que nuestra frontera no pasa. Lo ilegal se hace igual. Pero hay que agilizar lo legal, digamos. Y nunca pasó eso. Y la otra cosa que explica, por eso se lo preguntaba, y Sartori decía, es la primera vez que el Mercosur en todos estos años se reúne en los lugares que son los afectados por estos problemas. Y a dialogar de estos problemas. O sea, uno daba por sentado que en algún momento los parlamentarios hablaron de cómo agilizar la relación entre los países y el cruce. Y no, parece que no. Entonces, bueno, ojalá que ahora la cosa pueda surgir. El tema es, como decía él, si los países, en el caso de Argentina, por ejemplo, no le dan mucho artículo, ¿y cuánto pueden llegar a aprobar o acompañar algo que salga del Parla Sur? Eso me pregunto, ¿no? Así es. Vi que tenías algo de, digo, Sartori, y su ponencia ahí en el Parlamento del Mercosur. Y a este punto estratégico a debatir las cuestiones que son de mucha importancia para todos los ciudadanos que integran este mercado común del sur. Saludar también a todas las delegaciones que integran este Parlamento, mis colegas parlamentarios de los cinco países. Y bueno, expresarle el beneplácito por haber elegido este lugar estratégico. Nosotros que somos gente que vivimos en la frontera, me toca a mí representar a Misiones, como Estado, como provincia, y como bien dijo el Intendente para nosotros, el Prefecto, sabemos de convivir con todas las cuestiones que tienen que ver con convivir con varios países, en el caso nuestro, con Brasil y Paraguay, diariamente, permanentemente. Y ahí es donde el ciudadano quiere hablar de una integración total, no solamente comercial, sino también, como lo dijo el Intendente, el Prefecto, queremos hablar de cultura, queremos hablar de educación, queremos hacer realidad las cuestiones sanitarias, todo lo que es inherente a un lugar tan estratégico como vivir en este lugar del mapa. Por eso yo celebro, Presidenta, a usted, y le agradezco, haber elegido este lugar estratégico para venir a tocar la problemática en el lugar del problema de la frontera nuestra. Mire, ha generado una expectativa tremenda esta reunión. Hoy me preguntaba el parlamentario Fuchs de Argentina, dijo que ha visto muchas noticias y muchas expectativas al respecto. Con modestia le digo, todo el mundo está expectante de que hagamos de una vez y para siempre realidad el mercado común del sur. Y hacer realidad significa integrarnos, es decir, las fronteras tienen que ser más ágiles, sin dejar de lado, obviamente, las cuestiones de seguridad, la integración debe ser plena totalmente. Eso es lo que espera el ciudadano a quienes representamos. La gente tiene expectativa de que nosotros hagamos una reunión, pero que también llevemos las soluciones. Por eso yo quiero expresar mi agradecimiento como hombre de frontera, como hombre de la provincia de Misiones, como representante de la delegación parlamentaria argentina, que agradezco la deferencia de haberme dado la palabra a mí, que vivo acá, que los represente, valoro mucho esto, y decirle, gente, la ciudadanía tiene expectativa de que nosotros la ayudemos. Y quedó plasmada el sábado, en la reunión que hicimos en la Cámara de Comercio de aquí, de Foz de Iguazú, vinieron más de 300 personas, más las que se conectaron en forma online, diciendo, queremos hacer realidad en serio el mercado común del sur. Así que agradecerle, agradecerle la deferencia de venir, y creo que el mayor broche de oro que podemos ponerle a esta reunión es que después de habernos reunido aquí, el ciudadano que tiene expectativa de nosotros pueda ver plasmadas realidades que hoy nos demandan. Muchas gracias. Gracias.